Hola, muy buenos días, mi querida muchachada universitaria, campeonas y campeones, ¿cómo les va? Gracias por permitirnos entrar a la dirección general del deporte universitario, te acompaña en este lunes, que te quiero lunes, por fin es lunes, qué sabroso va a estar este lunes, chócalas. Eso, bueno, pues en el post de ayer, este comunicado anunciando el día para este día lunes en Deporte Unam, anuncié mi bastoncito, perfecto, ok, mira, subo, eso, subo y extiendo y cae, levanto adelante, acerco y bajo, levanto y estiro y bajo, levanto, estiro y bajo, bien tranquilito, ¿no? Uno, dos, tres, arriba, estiro y bajo, enrollo un poquito aquí, estiro y bajo, voy bien arriba y jalo una pierna atrás y respira, tu respiración marca el ritmo, si se puede sonreír, se vale, también se vale estar enojado, ¿por qué no? Los matices en gris también tienen su encanto y vas arriba y ahí y vas arriba y centro, arriba bracitos, pierna atrás, apoyo, perfecto, ahí, allá y uno y dos y quedo aquí, balance aquí, balance acá y uno, dos. Me encanta saludarlos, estar hoy con ustedes, un placer, dale, dale, dale Puma, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque hay muchos compañeritos que se están activando, entrada la noche, después la chamba, admirable, campeonas, bajo aquí, levanto, bajo aquí, levanto, levanto y levanto, platícanos, escribe en el chat, queremos conocerte si es tu primer día, aventúrate con nosotros, Deporte Unam te acompaña de lunes a domingo, estamos a un solo clic de distancia, la sesión será así, suavecita, tranquilita, creo yo, de repente me aloco, si te estás iniciando los primeros 20 minutitos, súmate, haz tu experiencia y ya sacas tus conclusiones, vas aquí, vas acá, vas aquí, vas acá, lo notas, a un lado, al otro, a un lado, al otro, bajas un poquito, subes, baja el bastón, a un lado, al otro, y subes, Miguelito, ya tenemos muchos comentarios, muchos saludos, muchos, muchos, demasiados, Sandra Cortés dice, hola Miguelito, hoy sí ya andamos, gran gusto, gran gusto verte, pues a darle, Sandra, muy buenas tardes, Ernesto, Ernesto dice, hola Miguelito, hola, hola Ernesto, Almadalia nos dice, hola querido maestro Miguelito, a darle con todo, que el universo le dé mucho de lo bueno y siga enseñándonos, qué bonito, Sofi, pura banda ganadora, pura banda ganadora, sentido contrario, mira mi puma, Diego Jiménez, como siempre, buenos días profesor Miguel y Super Staff Unam, hola, hola, Marta Ibarra nos dice, buen día, Miguelito, ya lista. Quedamos aquí, bajamos, y a un lado, suavecito, al otro, te escuchamos, Sofi, venga. George Ramírez nos dice, muy buenos días a todos, saludos, Staff y Miguelito, Pollito, Elite Premium, presente y lista para comenzar. ¡Híjoles! Charlie nos dice, presente, Tere Velázquez, buen día, con mucho gusto, con un simple palo de escoba. Así es. ¡Perfecto! Charlie Rodríguez nos dice, bendecido día e inicio de semana. Marta Ibarra nos dice, buen día al staff, hola Marta. Magdalili nos dice, mi mayordomo no se apura con el bastón, ¿cómo es eso? A Edu nos dice, buen día, buenos días hermano querido, buenos días staff maravilloso, buenos días comunidad universitaria. ¡Qué bonito! ¡Cuánto cariño, Sofi! Mucho, mucho, demasiado, tenemos muchísimos. Somos familia, somos una red, Red Puma. Súmate, hay muchos elementos que pueden hacer día especial, espectacular y muchos de estos descansan en invertida atención, cariño, respeto hacia tu persona. Y de muchas opciones en esta gran base, es el ejercicio físico, porque músculo que no se utiliza, músculo que se atrofia. Y yo mis queridas, quiero llegar a viejito, todavía a mis 80 años, bailando sabroso cumbión. Ahí, ahí, abres tu compás y vas a un lado y vas al otro. 20 minutitos, será esta la dinámica. Ahora, si te estás iniciando, haz tuyo esta rutina, estos 20 minutitos, terminado, sacas conclusiones, además de aplaudirte y de iniciarte hoy por hoy, saca tus conclusiones. Haz tuya esta experiencia y di, epa, me gustó, quiero más, epa, se me hizo difícil, pero no voy a dejar caer la toalla. Epa, me gustó, pero voy a buscar otras opciones que Deporte Unam tiene harto, harto contenido para ti. Estoy aquí, levanto, subo, levanto y subo, te cuento, uno, dos, te cuento, tres, cuatro, cinco, seis y siete, venga, ocho, nueve, diez. Dame diez más, uno, dos, venga, tres. ¿Qué me dices? Es que con la pierna estiradita, órale, me gusta la idea. Ay, uf, uf, diez más, diez más. Eso, perfecto, dale mi puma. École, un gustazo tenerte hoy en la voz, Sofía. Muy buenos días. El gusto es mío, el gusto es mío. ¿Te sigo mandando los saluditos? Ay, bajo. Ajá. ¿Qué va a pasar? Ay, doy giros. Disfruta. Empieza a movilizar la parte media de tu cuerpo. École. Vamos a lanzarle a Sofía la pregunta que le hacemos a Ernesto. Sofía, Sofía, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tenemos para hoy en el menú Deporte Unam? Ah, muy bien, pues mira, el día de hoy tenemos a las ocho, a las ocho, ¿eh? A las seis de la tarde. Ajá. Tenemos entrenamiento funcional. Perfecto. A las siete tenemos Aprende un Deporte y hoy tenemos Escalada en Roca. Escalada en Roca. Así es. Y tenemos un evento especial el jueves veintinueve de abril. Te escuchamos, somos todos oídos. Platícanos. Tenemos el Día Internacional de la Danza, ya te imaginarás, puro baile y baile y baile. El Día Internacional de la Danza, claro, es un día muy especial. ¿Qué tenemos para ese día, Sofía? No, hombre, tenemos cuatro presentaciones fantásticas, fantásticas, fantásticas. A las dos empezamos con Breaking. Ajá. A la una y media tenemos Danza Árabe, hombre. A las tres tenemos Salsa, uy, para bailar. Y terminamos a las cuatro y media con Baile Deportivo Cha Cha Cha. Va a estar, hombre. A ver, a ver, escuche bien. Cha Cha Cha. Así es. Además tenemos clase y exhibición. O sea, son dos cosas. Primero tenemos la clase y luego nos van a bailar. Perfecto. Sofía, Deporte Unam, ¿está contigo? ¿Ya lo escucharon? Hay muchas opciones para ti. ¡Anímate! Haz campito. Un ratito de tu día, haz un campito. Y dedícale a fortalecer tu salud física. Hay tres pilares básicos para una buena salud física. El movimiento, claro está. La alimentación, indudable. Y otra que a veces pecamos, no de dejar a un lado, con desdén. El descanso. Y ojito, no solo es dormir ocho horas. Es una cuestión un poquito más profunda. Marri, un ocio inteligente. Besos, abrazos, apapachos. Choca la puma. ¿Cómo vamos? Tranquilito, ¿verdad? Dejamos otra vez el bastoncito. Y sale una pierna. Sale la otra. Subo bien alto. Sube bien alto. Lo tienes mi puma. A un lado. A un lado. Al otro. Bien arriba. Y bien arriba. A un lado. Al otro. Vuela. Sube. Balancea sabroso. Balancea tranquilo. Aquí. Sube. Otra vez. A un lado. Al otro. Bien arriba mi puma. Bien arriba mi puma. A un lado. Al otro. Y sube. Y sube. Y creo también que el viernes también estamos de fiesta, ¿verdad, Sophie? Así es. Tenemos el evento del Día del Niño. Órale. Va a estar fabuloso. Y podrán participar todos y todas con sus peques. Exacto. Y habrá un reconocimiento para la pareja más trucha. Ahora, continuamos. Ahí. Mira. Combinación. Levanto. Se levanta mi pierna. Bajo. Eso. Y quedo aquí. Levanto. Bajo. Subo. Y otra vez. Levanto. Bajo. Subo. Y otra vez. Arriba. Apoyo. Que fluya. Muy bien. Ahí. Allá. Paz. Y paz. Y otra vez. Arriba. Y otra vez. Abajo. No hay prisa. Abona en tu atención. En tu paciencia. Esos también son elementos que se entrenan mis pumas. El esfuerzo físico no solo es como percibir el sudor y que te falta el aire. No, no, no. Hay muchos elementos que involucran que tu cuerpo de forma integral se está estimulando. Una es esto. Una es esto. Mira. Equilibrio. Haz lo tuyo. Haz. Dale espacio. Escoz. Una vez más. Sube. Paz. Sube. Y paz. Vas arriba y te desarmas, te entregas y balanceas a un lado, balanceas al otro y llevas uno, dos. Te cuento mi puma. Tres. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Entrégate a la gravedad. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vas para arriba. Vas para arriba. Vas para arriba. Vas para arriba. Perfecto. Y de aquí, mira. Uno. Sube. Dos. Sube. Tres. Sube. Cuatro. Sube. Cinco. Sube. Seis. Sube. Siete. Una vez más. Mi puma. Venga, 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 venga. Ahí. De ahí. Vas a bajar. Vas a bajar. Y ahora el contrario. Arriba. Eso. Arriba. Venga. Arriba. Una vez más. École. Bien arriba. Apunta la nube. Apunta tu lámpara. Al sol. A la luna. A la buena onda. A la estrella que te guía. Y te protege. A ti y a los tuyos. École. Chocala. Chocala, 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 chocala. Pum. Yo estoy sudando. Somi, no sé. Cree que está más tranquilo que otros días. Bueno. Tenemos comentarios, situaciones, quejas. Bastante, 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 diría yo. Mira, tenemos, tenemos. Ah, para empezar, quiero platicarte lo de el Día del Niño para invitarlos. Que manden su video o si no, que hagan la rutina con nosotros en vivo el 30 de abril. Vamos a mandar la liga de Zoom para que se inscriban o mandar su video, como ellos prefieran. Y va a estar padrísimo porque nos vas a acompañar tú. Ah, sí. ¿Ya me he invitado a la fiesta? Ah, perfecto. Por supuesto. Ajá. Y lo más bonito es que va a ser, o sea, convivencia con los niños, ¿no? Obviamente porque es el Día del Niño. Ajá. Y queremos ver a nuestra comunidad Puma, Pumita, chiquitita. Sí, sí. Cómo se ejercita. Uy, bastante. Son varios retos que van a tener que cumplir junto con sus acompañantes. Y vamos a poder ver esos videos, vamos a poder estar en el Zoom. Todo va a estar maravilloso. Así que inscríbanse. La convocatoria está en deportunam.mx. Y, ¿qué les digo? Está padrísimo. Me encanta. Buenísimo. Saca a tu chamaco, a tu vibra, a tu tesoro, a tu rayo de luz. Invítalo a moverte a jugar. A jugar el movimiento. Se va a poner muy bueno. Y bueno, nosotros, de cierta forma, pues, si tú no abandonas, si tú no dejas a un lado esa capacidad deliciosa de asombro que tengas por la vida, si la pules, si la recreas, juventud eterna, juventud eterna. Bueno, vamos a darle situación y candela a esta expresión con el bastón. Posición uno. Levanto. Sale la pierna. Imagina, imagina que eres un súper portero. ¡Pum! De ahí vas para arriba. ¡Sas! De ahí bajas a una sentadilla profunda. Vas hacia un costado. Mira cómo lanzo el bastoncito. Y después... Y corro una vez más. Apoyo. El pie se va a la punta hacia donde el portero se lanza. Se lanzó largo y va hacia arriba. Se forma la casita. Después el mundo te aplasta, pero tú eres tan fuerte que no lo permites. Se estira tu brazo para impedir que venga la mala onda y después con el brazo que tienes atrás, zúmbale. Y va de vuelta. Uno. Apoyas tu pie. Orientas ese pie hacia donde el portero se lanza. ¡Pum! Vas hacia arriba. Eres una torre. Eres increíble. O no. Los problemas se te vienen encima. Pero te mantienes. A tu lado se acerca el zombi. Después... ¡Pum! Y va de vuelta. ¡Equilibrio! ¿Ah? Apoyo. Muy bien. Se lanza el portero. ¡Pum! Es tan fuerte y tan grande como un árbol eres. ¡No, no, 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 no! No te rivas. Sacas tu brazo. Le das al zombi. ¡Pum! Y el remate. ¡Pum! Y va otra vez. Equilibrio. Si este bastón pesa, imagínate, dos kilos. ¡Qué sabroso! Estás fortaleciendo tu cuerpo. Haz tuyo. Este presente. El cuerpo en movimiento. Crea. Y tiempo. Sube. Te mantienes. Aquí está el trabajo en tu zona media. ¡Pum! Apoyas. ¡Ah! Eso. Tan fuerte y tan poderoso como un árbol. Bajas. Bien, 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 bien. Ahora, para donde iba, hacia allá, le voy a dar el power pum. Una vez más. Sube. Y aquí es una forma, algo elaborada. Es importante que prestes mucha atención. Es importante que te des la oportunidad de hacer esto. Y quitar todas esas telarañas de no lo hago, no me sale. No, 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 no. Necesitamos aprendiendo todas y todos. Muy buenos días, mis pumas. ¿Cómo están? ¡Uh! Escribe. Quiero conocerte. Queremos conocerte. Me da mucho gusto saber que hoy lunes, bueno, está en el en vivo. Aquí está maravillándome con los ojos preciosos de Sofía en vivo. Pero te platico, Sofía, que en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, domingo, la muchachada está haciendo la tarea. ¿Cómo la ves? Sí, aquí nos están diciendo que luego lo hacen. Sí. Y eso es maravilloso porque no se dejan de ejercitar. Claro. Eso. Y eso nos motiva a nosotros. Claro. Motiva a Sofía que se levanta bien temprano, prende agua para café, hace los preparativos para tener el chagarro listo. Ese esfuerzo se materializa en que tú te estás aplicando con tu ejercicio. Vale, continuamos. Ahí te dan unos saluditos porque tenemos demasiados. Guau. Venga, venga. Marca Itemsa dice buenos días a todos. Valentina Camacho, buenos días a todos, vamos con todo. Sí, vi. Ernesto Solí nos dice saludos a la pandilla que se la sigue cotorreando. Ah. Argelia Sánchez, saludos a Staff y Miguel, los veo más tarde. Lo que estaban platicando, lo veo más tarde. Así es. Gracias por pasar a saludar. Eso también alimenta. Claro. Sí, claro. Nos vemos felices. Ernesto Solís, otra vez nos dice muchas gracias por animar todos mis lunes. Y eso va para Miguelito y para Sofí. Gracias a ti. Marcela Cedeño. Marce, hola Marce. Buen día Miguelito y Staff con toda la buena vibra. Eso. Mirnix nos dice ya listos. Ángel Santiago, vamos con todo. Miguelito, saludos al Staff. Andy Fa nos dice. Hola Miguelito y Staff Unam, paso a saludar. Hoy me toca la rutina más tarde, pero siempre con toda la actitud y energía. Eso está muy bonito mis pumas. Eso está precioso. Que pasen y depositen su energía, su buena vibra. Se les quiere, se les aprecia. No los conocemos, pero los amamos. Son importantes para nosotros. Y dale puma, échale. A veces el día empieza flojo. Y uno cree echarse para adelante, pero pues es un malabar. Es una danza de muchas situaciones. El periplo no da. Yo, yo. Bueno, ahorita les cuento. Pasaron 20 minutos. Fue una situación sumamente tranquila. Ya entramos como la parte medular de estos ejercicios. En esencia, vamos a estimular piernas y bracitos. Pero ojo, oye, las abdominales, ta, ta, ta. El hecho ya de trabajar ejercicios de equilibrio, estás estimulando tu tronco. Le vas a dar firmeza. Ahora, los músculos que están más cercanos a la espina, los más cortitos hacia tus huesos, son los que se les demanda. Esos son tus músculos estabilizadores. Eh, Miguelito, ¿y para quién? Pepino, ¿me va a ayudar eso del equilibrio? Papá, mamá. Si de repente, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa, mis plumas? Vamos bien campantes a comprar el pan y damos el tropezón. Puede ser, con una conciencia corporal de tu materia, puedes caer, caer bien o no caer. Puede ser un ejemplo, ¿no? Sale. Vamos a empezar. Tenemos un saludo especial porque es una felicitación. Rapidísimo. Jaime Aarón dice, por favor, mándale una felicitación a mi mujercita Gabriela Hernández. Hoy es su cumple y está festejando haciendo tu rutina. Ay, qué hermoso. Estas son las mañanitas que cantaba el Miguelín junto a Sofí y todo el staff. Te damos un apapacho. Felicidades. Eso, caray. Ok, y como es tu cumpleaños, Gabriela, ¿verdad? Sí, eso sí es. Trabajaremos piernas sabroso, que vibre cada célula de tus piernas y digas, ¿por qué no? Me pongo más guapa de lo que estoy y me pongo bien, bien pilas y me voy a mi clase de baile que es el próximo jueves, Día Internacional de la Danza en Deporte UNAM. Bienvenidos, bienvenidos todos. Apoyo. Variante. Sale. Levanto. Sale. Levanto. Tengo el bastón a un lado. El bastón me va a dar confianza para mantenerme sólido en la forma. Ok, la candela aquí, la candela aquí, ok, mayor power. Estoy ahí. Uno y subo. Venga mis pumas. Dos y dos. Uno y dos. Ya empezó. Tres y dale tres. Uno, dos y tres. Dale cuatro. Cuatro, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Dame cinco, mi puma. Cinco. Y A, B, C, D, E. Vamos por el sexto. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te me quedas ahí. Te me quedas ahí. Ahí estás ahí. Uno. Apoyas. Dos. Apoyas. Tres. Venga. Cuatro. Seis más. École. Cinco más. Cuatro. Tres. Ay, ay, ay. Dos. Uno. Ah. Te me quedas ahí, mi puma. Te me quedas ahí. Vamos por diez. Pac. Uno. Pac. Dos. Esta punta azul va a la suela del pie que toca atrás. Eso. Cuatro. Venga. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Opa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vamos con la otra pierna. Ok. Seis. Seis. Diez. Diez. Quedamos aquí. Uno. Y subo uno. Dos. Y suben dos tiempos, mi puma. Uno. Dos. Oye, Miguelito, quiero mayor candela. No apoyes el pie. Y. Iji. Uno. Dos. Tres. Uno más. Cuatro. Sube. Apoyo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos por el sexto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Torsión. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya, vamos. Vamos. Tres más. Dos más. Uno más. El pilón. ¡Pum! Quedas ahí. Ahora el rojo. Toca la suela del pie que queda alejado de tu centro. École. Y trata de también acompañar tu vista en donde hay contacto. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Palomita. Chócalas. ¡Pum! 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 Ahora en lo que descansan las piernas. Me voy con... Chino, les dije la sillita. Lo puedes hacer de pie. Lo puedes hacer sentadito. Mira. ¡Ay! Inclino mi tronco. Ok. Un poquito. ¿Vale? Rodillas están sobre los talones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Puede estar sentada. O puede estar de pie. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Los bracitos. En esencia. Los hombritos. La parte superior de tu espalda. Es la que se está estimulando. Siete. Ocho. Nueve. Yo tengo unas pelotitas. Puedes tenerte unas botellas con agua. Diez más, mi Puma. Uno. Dos. O pueden ser unas mancuernas como tal. Ojito. Cada vez que toque sesión con Miguelito. Un día antes en el post que anuncia esta sesión. Voy a escribir el material que ocuparemos al día siguiente. O sea, hoy. Eso. Eso. Sigues aquí. Sigues aquí. Ok. Mira. Estos ejercicios es un volumen amplio en repeticiones. Pero el peso que estoy trabajando no es tan grande. Esto me va a ayudar para trabajar mis bracitos. Darles un tono muscular. Hacerlos bonitos. Quizá no un volumen. No un brazote de Hulk. Pero sí lo suficiente para mantener este peso. Y en tu cotidiano puedas simplemente desempeñarte con funcionalidad, habilidad y con encanto. Porque si nos cansamos solo levantando los bracitos. Véngase por sus ejercicios aquí con deporte. Unam. ¿Terminaron? Ahora aquí. Lo notas. Lo notas. Ok. Ok. Eso. Puedo trabajar sentadita. Derechita y derechito. Ok. Te escuchamos. Te queremos leer. Te queremos conocer. Si es tu primer día. Escribe. O eres de las personas que no escriben, que se aplican y todo. Perfecto. Más me gustaría que la familia, de poco en poco, pues, se fuera ampliando, ¿no? Y, bueno. Ay, 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 mis bracitos, Miguelito, mis bracitos, no se vale, no se vale, tan, tan. ¿Cómo estás? Uuuh. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Qué dice la chamacada allá del otro lado? Ernesto nos dice, Miguelito no estás solo, tú puedes, tienes a toda la DGDU rodeándote. Gracias, Tito. Tito está presente también. Sí, es nuestro Tito, ¿verdad? Así es. Nos preguntan que cuándo es tu cumple, Miguelito. Ah, pues, fácil. Veintinueve de febrero. Así que, cuando nos caiga, todos vamos al cantón y que se arme el pachangón. Claro, sí, todos vacunados. Si no hay vacuna, entonces, hacemos el Zoom y todos disfrutamos. Aquí, en el mundo carnal o en el mundo virtual, todos somos familia. 12 de diciembre. Y levanto. Uno. Y levanto. Uno. Dos. Y levanto. Uno. Dos. Tres. Y vamos por el cuarto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y vamos por el cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos por el seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, ay, ay. Seis. Me voy a mi posición. Uno. Dos. Tres. Muy bien, Sofía. Somos todos tuyos. No, es que tenemos demasiados. Bueno. Velma González nos dice, me encantan sus sesiones. Muchas gracias por su tiempo. Sofía Lorenzo, mi tocaya. Saludos, profe Miguelito. Bendiciones a su staff. Aú Benítez nos dice, hola, buen día, mi querido Miguelito y staff star. Gracias. Mario Piñón nos dice, saludos, profe Miguel y a todo el staff. Patricia Álvarez nos dice, eres increíble Miguelito. Haces que el ejercicio y el esfuerzo sean más divertidos. Concuerdo, concuerdo. Momento de suspenso, Sofía. Dame un momentito. Le vamos a sumar, pilón con candela. Atrás. Vas arriba. Estira. Atrás. Y es la misma pierna que estamos trabajando. Hacia el mismo lado. Tres. Atrás. Cuatro. Vamos por seis. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí, me siento vivo, Sofía. Uno más, uno más, uno más, mi espuma. Bien. Ay, mis espumas. ¿Saben qué? ¿Saben cómo podemos descansar? Trabajando la otra pierna. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, subo uno, levanto lateral uno. Eso, dos. Movilidad la parte de la cadera. Y aquí trabajamos adductores y adductores. Ojo, cuando sube, baja. No dejo caer la pierna. ¿Vale? Grandote, grandote. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno más. Grandote, grandote. Vamos por seis, mi espuma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, caray. Quedamos ahí. Levantamos el bastoncito. Y uno. Y dos. Venga. Oye, Miguelito, es muy difícil. Cuatro. Cinco. ¿Ok? Voy a seis. O aquí. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Toco parte de mi pie, la base. Y acompaño con la torsión. Mi vista ve en donde se detona el contacto. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Piloncito. Levanto mi pierna. La pierna va por detrás. Puña. Y sigue. Y lo sigue. Ya me falta. Me falta el aire, pumas. Ay, cómo hablo. Vamos, vamos, vamos. Ay, gracias, Sofía. Y ese apoyo, sí se ve. École. Levanto. Pasa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya mérito, ya mérito. Sí, hay galleta. Hay galleta todavía. Hay galleta todavía. Pero imagínate, visualiza este flujo y ve pensando en el sabroso almuerzo que te espera. Ve pensando en el baño delicioso que va a lavar tu cuerpo. Ve pensando en tu serie que vas a continuar viendo. En el libro que te estás consumiendo. En la plática con tu querer, con tu familia. Oh, que está a la puerta de la esquina. ¿Se cansaron? Sí, ¿se cansaron? Bueno, vamos a los bracitos. Entonces, que fluya. En tres. En dos. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Uno. Dos. Te cuento. Tres. Cuatro. Cinco. Te cuento. Seis. Siete. Y ocho. Nueve. Y diez. Once. Doce. Trece. Continúa. Catorce. Quince. Que fluya. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Estamos contigo. Deporte UNAM. De lunes a domingo. Sean todas y todos bienvenidos. O no, Sofí. Así es, no se pueden perder nuestras transmisiones diariamente a las nueve y a las once de la mañana y a las diez, por supuesto, nuestro Zoom y en la tarde a las seis y a las siete y nuestros ciclos especiales, por supuesto, nuestras actividades especiales. Aquí ya están diciendo que se están cansando. Alma dice, ya sí me cansé. Valentina, ya me cansé. Y Tere Velázquez nos dice, está grueso el ejercicio. ¿Cómo? ¿En serio? Vengan. ¿Cómo? Bueno, se vale. Si yo hago una y tú puedes hacer cinco, se vale siempre cuidando la forma correcta del ejercicio. Si yo hago cinco y tú te avientas uno, es tu intento, es tuyo, es propio. No te compares, es tu esfuerzo. Y por esfuerzo, todas somos campeonas y campeones también. Cada uno tendrá un ritmo y una condición diferente porque somos únicos. Pero el esfuerzo, tienen un diez, todas y todos por esfuerzo. Y ahí. Llevamos dos series. Vamos por la tercera. ¿Cómo estamos, Sofí? ¿Todo bien? Todo excelente. Vayan por un poquito de agua. Ya nos faltan, creo, diez minutitos, ¿verdad, Sofí? Así es, diez minutitos. Nos vamos a aventar. Una última con Candela, ¿ok? Si quieres apoyar el pie y el bastón, perfecto. Te invito a que lo hagas siempre y cuando te sientas con la confianza. A veces lo que nos trunca un poquito es el miedo. Pero si te sientes fuerte, eres capaz. El mundo es tuyo. Los límites cada día se redimensionan. ¿Ok? Estoy ahí. Uno. Uno. Dos. Y ya le puso Candela a Sofí. Tres. Nos vamos al ritmo de Sofí. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno más. Seis. Seis. Ay, ay, ay. Ahí. Torsión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos por diez. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y voy atrás. Perfecto. Ay, ya se me ha movido el otro. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Seis. Súbale, DJ. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y voy atrás. Y voy adelante. Voy atrás. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos con la otra. Ya la estoy sufriendo, mis pumas. Y uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Sin bastón, si quieres. Uno. Dos. Tres. Ay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos por la quinta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos por la sexta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Torsión. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ay, ay, ay. Uno más, mi pumas. Uno más. Con la pierna. Nos faltan los brazos. Sube. Atrás. Equilibrio. Estírate. Recoge. Atrás. Y dos. Tres. Ay, qué buen beat. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Directo al banquito. Con sus pelotitas, sus mancuernas. Y ahora. Venga, mi puma. Te acompañamos. Deporte UNAM. De lunes a domingo. Contigo. Estamos a un clic. De distancia. Estamos a un solo clic. De distancia. Dale, 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 dale. Puma. Pum. Ya casi. Ya casi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos por diez más. Vamos por nueve más. Y fluya. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eso. Ah, caray. Si tú dices sola. Y cuando haces sola a lo lejos. Se te mueve la ala de murciélago. Que te cuelga ahí. Con estos bracitos. Poderosos que estás ejercitando hoy por hoy. Olvídate de esas alas de Batman. Olvídate de ese músculo. Flácido. Ven. Equilibristas. Síganme. Opa. Tres. Dos. Ay. Tan, tan. Uh. Ay, dejen que tío Miguelito se sienta un ratito. Ay. ¿Cómo están mis pumas? ¿Les gustó el viaje? Sí. Pues es una forma simbólica de partir el pastel de cumpleaños de Gabriela. Claro. Gracias, Gabi, por invitarnos a tu fiesta. Está bien padre, ¿eh? Uh. Me gusta tenerlos aquí presentes. Tenerlas aquí opinando, compartiendo. Se está formando la red. Esto está Sophie, tu servidor, en un espacio diferente al tuyo. Pero, en este momento, totalmente sincronizados. Pues, estamos cerrando. Vamos a estirar un poquito. ¿O no, Sophie? Ah. Por supuesto, es necesario. Uh. Tenemos cosa como de cinco minutitos. Así es, cinco minutos. Oh. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Gracias por abrir un espacio en tu día. Compartirlo con nosotros, porque todos nosotros nos estamos activando. Y, bueno, no nos une este mundo de lo sensual, de la carnalidad, pero las emociones fluyen. Y espero llegar y con esta resonancia como mi cuerpo vibra, tocar ese rostro. Y, al menos, te porto una vez que te pita una sonrisa, porque vamos juntos en este viaje y vamos bien. ¡Ay! Uno. Cambio. Este bracito que está a un costado. Mira. Las manitas, los deditos apuntan hacia abajo. Tu pie atrás está bien apoyado. Cambio. Este pie que está atrás se va con su hermanito hacia adelante. Abres tu pecho al cielo. Tus brazos son al lumbar. Y ahí, abre sabroso. Cambio. Estos bracitos se van a tus cuadriceps y se forma una mesita. Tu parte posterior de las piernas están en tensión. Y después de ahí, vas a bajar. Eso. Entiendo que esta posición demanda la rodillita. Si sientes dolor, no lo hagas. Juntas tus manos y levanta en redondo. Eso. La pierna que adelantaste es la pierna que se va atrás. Te quedas en la casita y te vas al otro lado. Ok. Escribe. Te queremos conocer. Vale. Estoy pendiente. Procura estar pendiente de ese chat. Si tienes dudas, inquietudes. Adelante. Tú escribe. Este brazo. Ahora los deditos apuntan hacia arriba. Ok. Perfecto. Es una red sana, creo yo. ¿O no, Sofí? Hay puro amor ahí. Puro amor. Pumalop. Pumalop. Y sobre todo, también consientan a nuestro staff que se la rifa todos los días. Misma situación. Eso. Pumalop. Presente en Deporte UNAM. Cambio. Y bajo. Ok. Levanto. Se juntan las manitas. Eso. Quedo aquí. Apoyo un taloncito. Y voy a bajar. Y voy a subir. Apoyo el taloncito. Voy a bajar. Y voy a subir. Apoyo taloncito. Voy a bajar. Vuelvo a subir. Apoyo taloncito. Eso. Abro mi compás. Estoy ahí. Uno. Eso. Esta pierna que está estirada, mano contraria va a sujetar el empeine y después estiras esa pierna. Baja, bracito. Vuelta al mundo. Y quedo aquí. Ok. Eso. Nuevamente, mi querida muchachada, si la rodilla está brillando, no hago ejercicio alguno que cause dolor. El dolor es agudo, el dolor es agudo, puntual, es diferente a la asociación de dolor cuando sientes ese músculo quemar por el cansancio de repetir y repetir una misma forma en tu ejercicio físico. Bueno, pues, ahí está muchachada, ya fue, fue lo que fue. Y si no te gustó, pues, me voy a rifar las próximas sesiones. Entonces, si compartimos de vuelta y traerte esta experiencia, es tuya, haz la propia. Es un escenario muy bonito. El escenario que tú escojas, tu cuarto, tu patio, la sala con tu familia, acompañada por tu mascota. Ese momento es tuyo. Haz lo propio. ¿Vale? Con esto, pues, es una forma de resistirse a esa infodemia, a esa mala onda. Algunos dicen, bueno, pues, sonreír, sonreír, no sirve de nada. Yo digo que es una forma de hacer revolución, de resistirse a esa avalancha. No quiero decir con esto que sea indiferente a todo. Bueno, tú sabes tanta cosa que deprime, que duele la panza de tanta cosa. Pero, pues, al menos, sonríete, ve, vete al espejo y di hola, guapetonda, guapetón. Gracias por estar un día más aquí con nosotros, compartirlo en Deporte Unam. Sofía, ¿algo más que quieras compartir con nuestros amigas, amigos? Nada más agradecerles que están aquí todos los días, que nos animan, que muchas gracias por su amor y por sus ganas de seguir trabajando y ejercitándose. Que sigan así. Gracias, Sofía, un placer estar contigo. Tito también estuvo presente ahí en el chat. Y bueno, pues, bendiciones totales. Confío que en tu hogar la salud sea la campeona indiscutible. Hay tensiones, hay fricciones, hay distanciamiento entre los queridos y las queridas de nuestra gente bonita. Pero bueno, mientras haya salud, hay tantas oportunidades. Hasta el último, hasta que llegue el último respiro que tengamos en este planeta. Bye, bye.